y hola muy buenos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de coordenadas para farmear para ganar experiencia y todo eso chicos y también les voy a traer dos par de nidos que he encontrado últimamente pues me puse a buscar de esos de snizzle y aquí chicos me salió un snizzle shiny ahorita mismo se los muestro para que digan oh no pero es que no salen shinies pues si salen shinies quiero ver a donde estaba aquí está mi pequeño snizzle no salió tan bueno como quería por eso no lo he evolucionado aún pero bueno pronto lo voy a evolucionar y para que vean aquí está este nido de snizzles en toda esta parte no sé ah no no pensé que era lo de noob 2 todo eso con armadura en esta parte chicos en todo esto van a encontrar a snizzles así que pueden venir acá ya saben las coordenadas estarán en la descripción y también aparecerán aquí a par aquí a la par en su pantallita así que para que las copien y todo eso igual estarán en la descripción y nos vamos a ir chicos a volar a la siguiente ubicación vamos a irnos uno no esperenme vamos a irnos rápidamente que eso sería guardado si el nido fue lo último a la calle boldo venecia italia vamos a irnos y los equipos de encontrar bastantes porque paradas como pueden ver hay gimnasios también para los que gustan combatir y dejar sus pokemon lo que predomina más el equipo azul que el rojo y vean ya prácticamente me sale un wisin un wisin what the fuck era un sato y un coffin lo siento lo siento error de dedo chicos bueno error de dedo que carajo que estoy hablando ok si es que prácticamente estaba con corroborando lo que vienen siendo las las como se llama las coordenadas solo quiero ver si es shiny o no bueno no quiero uno pero está buen nivel pero es que no sé si afectaría en el salto al tiempo el tiempo claro que sí no sé si me va a afectar y todo eso aunque podría irme capturarlo e irme a otro lado pero he visto que han baneado a mucha gente últimamente yo no he actualizado mi vimos así que puedo pues creo que estarán un poco a salvo pero bueno no importa es que ya saben chicos aquí en la calle boldun creo que eran en venecia como pueden ver bastantes porque paradas aquí caminando y todo eso sé que por la hora como que no hay mucha actividad porque creo que ahí como de madrugada creo o no sé no sé la verdad bueno en fin vamos a la siguiente ubicación vamos a irnos a donde 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 estaba así signoria italia chicos siempre en italia vamos a venir acá a esta ubicación también hay bastantes como pueden ver ya me parecieron bastantes porque paradas hay mister más por ratitas que prácticamente como les digo estado antes corroborando las coordenadas para que no los manden al mar y todo eso así que bien vamos a ver cambiaron ahí sí o cap for forma sol se puede decir así o fuerte que es de fuego creo bien vamos a ver a ver de aquí hay actividad no sé si sólo es uno o dos no sé pero bueno como pueden ver chicos aquí pueden venirse a esta cual era signora italia hay cacuna shoppers chin chao ley diva y los como se llama los y el cielo cielo algo así creo que se llama pero bueno vamos a irnos directamente a nuestra cuarta ubicación creo que es verdad si no me equivoco nuestra cuarta ubicación uno dos tres y nuestra cuarta que es este jardín botánico que es en españa y creo en españa y lo tengo anotado he estado como les digo los paso a una libretilla y aquí pueden encontrar chicos capnias execute snow ball slugma pibas ibis y los tan conciados que hubo y también cielos como pueden ver hay bastantes chicos porque paradas solo es de irse caminando un poquito pueden verlo como digamos a mi lado a mi lado izquierdo y pueden decirlo así y al lado derecho permítanme otra otra vez ok y allá es lo mismo de verdad tengo un blitz ahí ok no no es lo mismo pero bueno como pueden ver chicos hay bastantes poca paradas y veamos tibon los cherubi algo así creo que se llamaban me acuerdo muy bien tienen a ibis pero bueno vámonos a nuestra quinta eh coordenada que siempre creo si ciudadela ay la regla le puse mal el nombre jajaja era ciudadela ciudadela le he puesto el nombre bueno no importa ok aquí chicos creo que siempre es en españa si no me equivoco prácticamente ustedes van a aparecer ahí en ese centro de esa retonda o como quieran llamar bien pueden ver bastantes gimnasios ya me salió un abra no sé si sería shiny espero que sí ok no mucho pedido jajaja bien ah gimnasios y todo eso acá a ver si gimnasios ok chicos y ahora bien vamos a ir al segundo nido que saben que si quieren que les traiga nidos y todo eso déjenlo en los comentarios y apóyanlo con un buen like aquí el video para así traerles buenas ubicaciones de nidos y esta vez nos vamos a ir chicos a donde bueno muchos pues en los primeros videos creo que fueron el segundo que les puse esta ubicación de Budapest señores aquí está el nido de Omanai por si no les sale en sus huevos de siete kilómetros aquí pues sinceramente aquí hace como dos días que se actualizaron creo yo me empezaron a salir bastantes antes me salían dos clubs y shopped salen bastantes acá por si quieren tener un shopped shiny y todo eso aquí me salió mi otro shiny bueno más que todos los shiny me salen acá no sé que pasa en mi país que no me salen shiny solo aquí en otros países como pueden ver aquí ya están saliendo muchos Omanai esta es la ubicación de Budapest chicos por si no la tienen pues igual estará apareciendo aquí en pantallita se los voy a dejar y en la descripción ya saben para que los copian y solo los peguen vean pues aquí ya me empiezan a salir bastantes 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 Omanai igual para las incursiones chicos se los recomiendo este lugar aquí cada incursión que quieran meterse pues va a estar con bastante gente y vamos a ver si esta vez tengo suerte aquí que estoy buscando a sangus shiny pero no me sale lastimosamente no me sale es que es mi mala suerte en serio es mi mala suerte uh Ralph creen que salga así bueno aquí me salió también un Ralph shiny señores es que en serio en este lugar me salen shiny hasta decir que no a veces pues porque no pasa ahí capturando como que soy enfermo porque no quiero que me metan van como he visto varios últimamente este fin de semana que han actualizado vimos yo como no lo actualicé pues estoy como un poco a salvo se puede decir así pero tampoco me la voy a jugar y respeto los saltos y todo eso ya saben que si capturan un pokemon en determinada ubicación no pueden irse a la ligera por otro tienen que esperarse por lo menos dos horas quince minutos para poder hacer un salto chicos y así evitar el ban porque saben que si no pues despidanse de su cuenta creo que son a los a las dos veces o tres veces algo así que he visto bueno no me voy a informar bien y les voy a traer específicamente cuantas veces son para el ban y todo eso porque si se que primero les dan como tres días a una semana algo así luego aumentan a quince días hasta que desactivan su cuenta con la que juegan yo pues no me la juego porque sinceramente me la estoy jugando ya que es mi cuenta personal jaja pero bueno chicos no importa así que chicos ya saben si les ha gustado estas coordenadas dejar un buen like suscribirse si no lo están y sobre todo si quieren que les traiga ubicaciones de ciertos pokemon que sean idos y todo eso por favor comentenmelo aquí abajo voy a estar leyendo y todo eso yo soy NavecC9 y nos vemos hasta el próximo video en el próximo video